Bueno gente, acá estamos. Como saben estuve jugando al Simpsons Hit and Run para Playstation 2 en mi canal de Twitch. Lo he subido acá a este canal de Youtube. Y en este sencillo video les traigo mi breve reseña sobre el juego. Como visión preliminar antes de jugarlo, ya que por primera vez estoy viendo los Simpsons como serie en orden, me vino a la cabeza streamear este juego. Lo había jugado hace más de 15 años de chico en la Play 2 y tenía un muy buen recuerdo del mismo. Lo veía como un GTA de los Simpsons. Más allá de que en la realidad dista muchísimo de ser así. Es un juego de autos básicamente con algo de acción por las misiones, alguito de aventuras por la pequeña historia detrás y algo de mundo abierto por las tres zonas de Springfield que vamos explorando a lo largo de los siete niveles del juego. Fue lanzado en 2003, desarrollado por Radical Entertainment que venía de hacer el juego de los Simpsons Road Rage y que luego hizo juegazos lindos pero medio sonsos para la Play 2 como el Crash Tag Team Racing y el Scarface. Todos también producidos por Vivendi Universal Games. Era un juego que en mi recuerdo estaba bien arriba y si bien ahora retomarlo de grande me hace ver varias de sus falencias obvias y que en un par de aspectos no envejeció bien, siento que todavía se sostiene para dar una buena cantidad de horas de diversión. Bueno, desde ya el juego tiene una historia sencilla. Arranca con misiones del día a día, más que nada en el primer nivel en el que jugás con Homero, después vas entrando en la trama de cosas raras que empiezan a pasar en Springfield que giran alrededor de la bebida Boss Cola, que lógicamente también existe en la serie, y alrededor de avispas que tienen cámaras integradas. Con el correr de los niveles y haciendo las misiones, vas descubriendo la trama que hay detrás de las bebidas y de esas avispas. Sos Homero en el nivel 1, jugás con Bart en el 2, con Lisa en el 3, con Marge en el 4, con Apo en el 5, volvés a salvarte en el 6 y cerrás con Homero en el último nivel que es el 7, donde nuestro héroe, amante de las rosquillas y la cerveza, va a buscar salvar a Springfield. Todo gira en torno de las misiones donde tenés que manejar los distintos vehículos, todos con distintos líneos a la serie que van apareciendo en el juego, algunos te los van dando personajes, otros los tenés que comprar, otros los tenés que ganar completando carreras, pero el 95% del juego se basa en hacer distintas misiones subidas a un vehículo, donde terminamos salvando a Springfield. Ahora, también somos capaces de hacer mucho daño mientras manejamos nuestros vehículos, cuando andamos por la calle, podemos agredir a un montón de personajes conocidos y NPCs del juego, atropellarlos, destruir mucha de la propiedad valiosa de Springfield, y si sucede eso, nuestro medidor será incrementando, hasta llegar al momento donde el jefe Gorgory y la policía de Springfield nos va a perseguir cuando aparezca el cartel de Hit and Run, que le da el nombre al juego. Y hay que huir de la policía, porque si te atrapan, te van a sacar 50 monedas. Y como vamos a ver en un rato, las monedas es el objeto coleccionable más importante de este juego. Para mí, la principal fortaleza del juego es la fidelidad a la serie. Ese es su punto más fuerte. La historia tranquilamente podría ser un capítulo bizarro de la época plateada de los Simpsons, teniendo en cuenta de que el juego salió en 2003, podemos decir que toma cosas de las primeras 12 temporadas de la serie. Claramente la mejor época de los Simpsons. Si bien, ya para la temporada 12 se hacía evidente cierta decadencia, todavía la serie estaba en una era plateada, por así decirlo, y se sostenía bastante bien. Después, el humor de la serie es el mismo. En cuanto a los diálogos, está excelente. Son hilarantes tanto los personajes principales, los secundarios, como los NPC. Y suma muchísimo que tengan las voces originales en inglés. La jugabilidad en el vehículo es hermosa. Fácil de manejar, de llevar. La visual de la ciudad de Springfield es muy pintoresca. El estilo artístico me parece muy coqueto. Y realmente da gusto pasear por la ciudad y ver la cantidad de guiños que hay a distintos capítulos de la serie, que haría eterno el video si me pongo a enumerarlos. Después, como curva de dificultad, la que aplica este juego me parece muy buena. Es un juego relativamente sencillo para ganar si le podés ganar al manejo de los vehículos, aunque algunas misiones sí pueden tomarte varios intentos. Pero, ojo, completarlo al 100% será muy complicado y a veces hasta tedioso. No solo por la exploración, sino que más complicado, porque algunas de las carreras son lo más difícil del juego. Y tedioso también por algo que destacaré pronto como crítica. Otro gran punto que tiene el juego son los coleccionables, que son muchísimos. Primero, las monedas para ir comprando distintos ítems, en especial vehículos y disfraces, o skins como quieran llamarle, de los distintos personajes con los que jugamos. Cada uno hace alusión a un capítulo distinto de la serie. Las monedas son lo más importante porque en todos los niveles vas a necesitar comprar algún vehículo o algún disfraz para poder hacer alguna misión. Entonces, si no tenés monedas para comprarlo, no podés seguir avanzando en el juego. Después, otro coleccionable importante son las tarjetas, que es el coleccionable que más alusión hace a la serie, porque son tarjetas con objetos que están distribuidas a lo largo de los niveles y que tienen una referencia importante a algún capítulo en relación con el personaje que se esté jugando. Cada una tiene un objeto dibujado que hace referencia a algún personaje, que es esto. Las de Homero refieren a cosas con las que interactuó Homero a lo largo de la serie. Lo mismo con Bart, Lisa, Marge y Abel, como aquí también estamos viendo. Completar todos los coleccionables es difícil porque también hay que completar. Comprando todos los vehículos, comprando todos los disfraces y haciendo todas las carreras. Las carreras de Patty y Selma del departamento de tránsito, que al completarlas también tienen algún auto en cada uno de los niveles. Tenemos también la destrucción de todas las cámaras avispas que hay distribuidas en todos los niveles alrededor de Springfield. Y finalmente los distintos gags que hay en distintos lugares de cada uno de los mapas, que son todos guiños, a distintos momentos de la serie. No sencillamente cosas divertidas que van sucediendo en el nivel en cuestión. Coleccionar todo eso para llegar al 100% de completar el juego es realmente muy complicado. Lleva bastante tiempo y a veces requiere acudir a ciertas cuestiones del juego que no están muy bien llevadas. Después tenemos los puntos medios. Hay puntos del juego que si bien no me convencieron del todo, no lo tildaría como algo negativo. Por ejemplo, los niveles. Las imágenes que hay de Springfield me parecen pintorescas, cómo está llevado el mundo de los Simpsons a los mapas, la aceleración se hace entretenida, pero me deja con sabor a poco. Son 7 niveles en total, pero 3 mapas. Es decir, el nivel 1, 4 y 7 se juega en el mismo mapa, más allá de que en cada nivel tiene pequeñas variaciones, con la excepción del último nivel que tiene algunos cambios más importantes. Creo que está bien hecho, tal vez para la época en la que salió el juego, pero no es algo que me haya deslumbrado. Me quedé con ganas de más, de ver más de Springfield. Pero hasta el día de la fecha es el juego que mayor variedad de lugares de la gran ciudad de Springfield ha mostrado. Niveles 1, 4 y 7 se repiten. Lo mismo el 2 y el 5 y el 3 y el 6. Después, otro punto que no llegó a saltar como negativo es el tema de los gráficos, porque creo que para ser un juego de hace 20 años ha envejecido relativamente bien. Si bien no es algo como para poner en puntos fuertes, creo que el juego se defiende a sí mismo en este aspecto, dentro de la estética que se ha elegido para representar tanto a los personajes como a la ciudad de Springfield. Como son las misiones de los juegos, se sigue viendo bien a pesar del paso del tiempo, y eso desde ya me parece muy importante. Hay algunas mecánicas o algunas animaciones que sí se ven feas o poco pulidas, pero en comparación de lo que son también otros juegos que tienen esa antigüedad, o incluso menos, me parece que ha envejecido de una manera muy digna. Ahora sí pasamos a los puntos débiles. Para arrancar voy a destacar el pobre plataformero. Muy básico, faltó pulirlo para lograr llegar a algunas tarjetas coleccionables y matar avispas, e incluso hacer algunas misiones principales, porque si bien la intención fue, y se notó, que es la de hacer un juego con un plataformero lo más sencillo posible, se notó que hay situaciones para acceder a determinados lugares que se vuelven incómodas, no se siente del todo bien trabajado, bastante apurado en varias animaciones que faltan en los personajes, como que el juego en ese aspecto quiere cumplir con el mínimo indispensable y lo logra, pero desentona bastante con lo que es la exploración de Springfield cuando vas en auto. La variedad de las misiones es otro punto para mí que quedó flojo. Yo creo que en un momento se te vuelve muy repetitivo, porque básicamente es o una carrera, o destruir un auto, o perseguir un auto, o ir recolectando ítems que un auto va dejando a lo largo de Springfield, o ir sacudiendo un auto para hacer que ítems caigan de ese auto, entonces terminan siendo muy pocas las misiones que incluyen algo del plataformeo que mencioné previamente, o una combinación de ambas. No digo que no exista, pero cuando sucede, es algo que queda muy desbalanceado, lo que es la misión, la parte del plataformeo con el auto. Entonces el juego, dándose cuenta de esta situación, recurre a repetir demasiado algunas mecánicas, algunas misiones que simplemente se reducen a andar en auto y lograr algo con el auto. Entonces termina siendo repetitivo y ciertamente redundante. Más si jugás el juego lo más rápido posible. Exploración reducida. Ahora, también como punto negativo, hablando de esto, de lo que es la exploración de Springfield, y lo que es recorrer tanto el auto, tanto el auto por Springfield, te das cuenta que al poco tiempo los mapas terminan quedando chicos, porque como dije anteriormente, son tres mapas distintos que se repiten a lo largo de siete niveles, no cambia demasiado, más allá de los memes, de los gags, y si la idea es hacer una especie de mundo abierto, la cantidad de mundo que hay en la ciudad de Springfield, en este juego te dejas ahora poco, más allá de la figuridad a la serie, más allá de lo bien diseñado que está, la cantidad de mapas que hay para lo que pudo haber sido el juego, termina dejando ese punto a poco, y me hubiese gustado ver más, porque creo que las condiciones estaban como para hacer muchísimo más con la ciudad de Springfield. Falta de recursos útiles para conseguir monedas y completar el 100% del juego. Como última crítica destructiva, quiero hacer especial énfasis en esto, de la falta de recursos útiles para conseguir monedas y completar el juego. Y les juro que esto fue lo más tedioso del mismo por mucho, porque si bien a lo largo de todos los niveles, hay una cantidad importante de monedas para ser descubiertas, en los primeros tres niveles no vas a tener ninguna dificultad en comprar, ya sea todos los autos como los uniformes, pero a medida que va avanzando la curva de dificultad y vas avanzando de nivel, te vas dando cuenta que comprar todo lo que hay es sencillamente imposible con la cantidad de monedas que hay distribuidas a lo largo del nivel, más allá de la dificultad extra, cada vez que haces un hit and run te capturan y perdés 50 monedas. Y créeme que lo más probable es que a lo largo del juego esto te suceda un buen número de veces, y cada vez más, mientras más vaya progresando de niveles. Entonces lo que ocurre es que tenés que ir reconectando monedas por la calle y eso se hace realmente muy lento y tedioso para completar el juego. Sí te puede alcanzar para completar las misiones principales o comprar los trajes específicos o los vehículos específicos para las determinadas misiones. Pero para comprarlos todos va a ser una pesadilla, porque además los desarrolladores siento que pensaron en una manera de ganar monedas, por ejemplo con la carrera del apostador, pero la verdad es que esa carrera es muy difícil y la cantidad de monedas que ganás por hacerla es muy poca en relación a la dificultad que ésta genera. Además del tiempo que te toma hacerla, porque en general consiste en dar una vuelta a casi todo el mapa y entonces la mejor forma de recolectar monedas termina siendo derribar árboles uno por uno teniendo cuidado de no llegar al hit and run. Entonces eso para completar los últimos niveles del juego se hace muy lento y monótono. Es una decisión de mecánica del juego que considero desacertada y me da la sensación de que faltó cierto periodo de prueba antes de lanzar el juego para darse cuenta que en los últimos niveles, en especial en la segunda mitad del juego, esto se hace muy tedioso. Como resumen final, como cierre, le daría un 7 al juego a la hora de ponerle una nota. Es una experiencia muy agradable. Creo que el mejor juego que hay hoy por hoy de los Simpsons envejeció dignamente y es una hermosa ventana a la mejor época de la serie. Creo que hasta acá llega esta reseña. Me alegra que hayan visto los streams si los vieron o los videos por acá de mí jugando el juego o si se quedan con esta reseña. Dejo también la lista de reproducción en la descripción del video por si quieren verme jugar a los Simpsons Hit and Run. Realmente me pareció una experiencia muy bonita. Déjenme en los comentarios qué otros juegos quieren que juegue en mi canal de Twitch y los subo aquí al YouTube para después hacer una reseña. Este será el primero de muchos. Así que los dejo por el momento y como siempre digo, muchísimas gracias y hasta la próxima.